1.45, juega Karolian Ivanov, saca la bola, está solo Kirshay, se la da Katelinas, 5 segundos Katelinas, incomodísimo, qué canastón de Katelinas, qué canastón de Katelinas, 17 puntos, máximo anotador del Caja, 80-81, un minuto y medio, ha tocado Bulo, lo han tocado plaza, fuera de plaza, estaba pisando plaza, fuera de plaza. Independientemente de que el bloqueo se ejecute a la derecha, a la izquierda, quiere a Derek Williams que salga hacia la derecha para buscar al tirador en la esquina, que en este caso es Gianni Senos. Ahí lo tenemos, a la derecha y buscando el tirador. Lo han hecho perfecta la jugada. Dos, arriba, el Beth Riga. No ha dado tiempo a llamar a plaza para avisarle, ¿no? Pero mucho mérito de Gianni Senos porque de hecho yo creo que Derek Williams no ha forzado la ayuda del jugador de la esquina y aún así, con Tariq Kirshay sabedor de que el jugador que iba a levantarse era Gianni Senos, ha conseguido una canasta espléndida. La prórroga en estos momentos, ¿no? A lo mejor dentro de... si se consigue el rebote, de todas formas. Lanza el segundo Kirshay, este sí entra. Bulo, intenso el norteamericano, Bertans por fuera, ahí está magando el triple, ojo que está solo un hombre, bien punteada, Sabola se queda la pelota, Calo Gianni Ivanov. 43 segundos, yo creo que hay que lanzar relativamente rápido para tener dos posesiones. Juega Bulo, hay que garantizarse las dos posesiones, ahí está Sastre, vamos, 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 qué malo el tiro de Sastre. Rebote, Catalinas, 30 segundos, bola para Bulo, hay que anotar como sea, Bulo por fuera, Kirshay de 3, no entra, rebote, 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 bien Sastre. Ahora sí, última posesión, madre mía, dos triples solos. Espero que esta vez sea Bulo el que busque ese tiro en vez de dársela. 10 segundos, ahí está Luis Bulo, le ponen la mano encima, tiene delante el defensor, 4 segundos, Bulo, 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 rectificado, una nota, rebote, se acaba el partido, se le escapó el partido al Caja, madre mía. 40 segundos para tirar 6 veces, lo han intentado absolutamente todos.